La cantante mexicana Belinda sorprendió a sus seguidores con una fotografía al lado de la actriz y cantautora Dana Paola, luego de los rumores sobre una supuesta rivalidad entre las famosas. Aprovecharon su participación en una ceremonia de entrega de premios para terminar con el rumor, durante un encuentro fugaz. La controversial fotografía, que ya cuenta con más de medio millón de reacciones, sirvió para levantar sospechas sobre una posible colaboración que los fanáticos y sus mismos compañeros artistas no han parado de pedir. ¡Gracias!